Con reuniones, conversatorios, sesiones de información y testimonios, el Grupo Institucional de Alcohólicos Anónimos de la UCR, RENACE, ha querido acercarse aún más a la población universitaria y a vecinos de la institución, con motivo de celebrar sus cinco años de perseverancia y solidaridad con quienes tienen problemas con el alcohol. Este grupo, cuando nace, nace con una idea de ayudar al funcionario que llegaba a la Junta de Relaciones Laborales por alcohol y otras drogas. Y el sábado empezamos a las tres de la tarde con una reunión de información, una reunión de divulgación para las personas no alcohólicas, en la cual tenemos cuatro excelentes temas, que el primero es las familias de Alanón, hecha por mujeres y hombres miembros de Alanón. El segundo tema es la mujer en alcohólicos anónimos, por una compañera alcohólica anónima, Vanessa. El tercer tema es el alcohol y otras adicciones, ese va a ser dado por un terapeuta y consejero en adicciones, Daniel. Y el cuarto tema es el alcoholismo como enfermedad, que lo va a dar el doctor Jairo, es un doctor del IAFA. Aquí llegan bastantes estudiantes a hacer prácticas, estudiantes de farmacología, de psicología, de orientación. Con el permiso previo vienen a hacer prácticas aquí a la agrupación. Y también bastantes vecinos que tienen problemas con su forma de beber, vienen a investigar y se dan cuenta de qué es la enfermedad del alcoholismo, en qué les puede ayudar un grupo de estos de autoayuda. Felicitaciones al Grupo Renace por estos cinco años de ser un apoyo y una esperanza para quienes gracias a este tipo de grupos de autoayuda alcanzan la serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, valor para cambiar aquellas que se puede y la sabiduría para reconocer la diferencia entre ambas. Tal como lo dice la oración de la serenidad que todos los grupos de alcohólicos anónimos alrededor del mundo observan en sus reuniones. ¡Gracias!